Una lectura sobre esto es que el gran protagonista de la reapertura de la frontera es el comercio. Al final de cuentas es sobre lo cual los dos países se sienten más afectados en términos de las comunidades que están, digamos, a un lado y otro lado de la frontera. Obviamente, y esto me parece muy interesante, y es que de hecho el quiebre de las relaciones entre Venezuela y Colombia comenzaron por el quiebre de las relaciones comerciales. Y de hecho, de eso después derivó la ruptura total de relaciones diplomáticas y políticas. Lo que vimos con el gobierno de Gustavo Petro es que primero hizo el establecimiento de relaciones diplomáticas y políticas y después con este hito del día de hoy vemos que hay un restablecimiento del comercio. Por lo tanto, vemos que hay una especie de restablecimiento de la confianza para asentar al final de cuentas los resultados en términos económicos. Obviamente, y coincido mucho con algunos analistas, la no presencia del presidente Nicolás Maduro, pues tiene relación con la cuestión relacionada a lo del informe de la misión independiente de Naciones Unidas y obviamente el protagonismo se lo llevó también el presidente Gustavo Petro, porque es una promesa de campaña que había hecho durante las elecciones presidenciales. Manuel, hablabas de la confianza. ¿Existe confianza plena, digamos, por parte de los empresarios colombianos con la inestabilidad que siempre ha manejado, digamos, políticamente el gobierno venezolano? Esos son los pasos que ha dado el gobierno de Gustavo Petro al acercar tanto las gremiaciones con las autoridades venezolanas. De hecho, el principal enviado o quien ha hecho las veces de intermediario en esa serie de negociaciones ha sido el ministro de Comercio e incluso el ministro de Transporte. Entonces, obviamente lo que se busca es tratar de restaurar esa confianza que se perdió en términos políticos, pero obviamente con una afectación muy importante en términos de los negocios. Y obviamente lo que se va a buscar es que estos resultados económicos se están asentados sobre la idea de una estabilidad jurídica. Por eso, lo que se busca con esa ronda de negociaciones que han dado, digamos, lugar al final de cuentas con este restablecimiento de las relaciones comerciales es buscar que los empresarios se sientan en confianza para invertir en un nuevo mercado, un viejo nuevo mercado, decirlo al final de cuentas, debido a que ese rompimiento de relaciones afectó por una serie de valor de millones de dólares, obviamente el comercio y los negocios colombianos en Venezuela. Obviamente habrá también que ver un poco la idea de cuánto puede recibir Venezuela de las exportaciones de nosotros los colombianos y eso será algo que tendrá que arreglar el gobierno en Caracas.